Año del 49 En Villa de Guadalupe, Estado de Nuevo León A muerto Ventura Ramos, lo mataron a traición Ese helador trabajaba en un salón y cantina Decía Ventura Ramos, se me hace que está en mi ruina Cuando llegó la cordada, desde el carro le tiraron Le dispararon a un tiempo, al instante lo mataron Ya no lo andaran siguiendo, como ven antes lo buscaban Alcer las manos al cielo, los que muertos lo deseaban Paloma, ande a las moradas, parate en su sepultura Anda a avisar a Gualeguas, que mataron a Ventura En Villa de Guadalupe Año del 49 Gracias por ver el video.